No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte, no existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tu caricia, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Y bailando la cumbia En todo el mundo En todo el mundo El viejo Marqués Y Mike Rodríguez ¡Humor! Al baile Al baile Con mucho sabor Al baile 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 En todo el mundo Gracias por ver el video.